Fluidra es la compañía líder global en la industria de las piscinas y el wellness. Uno de nuestros grandes proyectos ha sido de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Para el mismo realizamos la renovación del Centro Acuático Estadio Nacional Santiago de Chile. En este proyecto Fluidra confió en ACIDEC como partner de servicios tecnológicos y en las soluciones de Autodesk para el diseño y modelado. ACIDEC cuenta con una experiencia de más de 30 años en la implementación de soluciones tecnológicas para la transformación digital en los sectores de diseño y fabricación de productos y construcción. Formamos parte de Arcans, el mayor proveedor mundial de software Autodesk. Además, desarrollamos software propietario para aumentar la productividad de estas soluciones. En el proyecto de los Juegos de Santiago 2023 que Fluidra cometió, hemos prestado servicios de consultoría, modelado BIM y formación, así como el suministro y la distribución de software Autodesk. La completa gama de soluciones de Autodesk ha sido clave. Se ha conseguido que el proyecto sea colaborativo durante todo su ciclo de vida y se han automatizado un gran número de tareas, maximizando así la eficiencia del proyecto y optimizando costes. La implementación de Autodesk Revit permitió el levantamiento de la instalación existente junto con una nube de puntos, pudiendo así modelar y coordinar la instalación antigua con la nueva. Esto facilitó la reducción de los costes de prototipos y residuos en un 20%. La coordinación de los módulos con Navisworks brindó una reducción del 80% en contratiempos en la fase de construcción. Autodesk Docks y Autodesk BIM con la Bail Pro permitieron una gran trazabilidad y fluidez en el modelado y diseño. Asidec, una compañía de Arkans, ha sido un partner de valor durante todo el proceso. Gracias a sus servicios de consultoría, hemos pasado de trabajar en entorno BIM con una gestión desgregada de los proyectos a un trabajo colaborativo sobre la plataforma cloud de Autodesk. El resultado ha sido un avance en la optimización de coste y tiempo. Además, nos ha posicionado como un partner de valor a favor de la constante innovación y la búsqueda de sostenibilidad. El proyecto de los Juegos Santiago 2023 ha resultado ejemplar para Fluidra. La tecnología de Autodesk y el expertise de Asidec han permitido a Fluidra un paso más hacia la excelencia, la competitividad y la innovación en el sector de las piscinas y wellness. Gracias. 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 Gracias.